Kunei y Kemal son dos hermanos, hijos de una de las familias más ricas del pueblo. Ambos están enamorados de dos bellas mujeres. Kunei ama a Feride, con quien iba a casarse, pero una supuesta infidelidad acabó con el amor de ambos, causando que Kunei termine comprometiéndose con su socia, Eilul. Kemal, por su parte, se enamoró de Bajar, y en el día de su boda fue obligada a dejarlo en el altar. Lastimado por este evento, Kemal volvió con su antigua novia, Handan. Con quien ahora está casado, ambos hermanos creen haber sido engañados, sin imaginar que todo fue un compromiso de su padre. Osman Kozan, este es el causante de ambas rupturas, y junto a sus dos aliadas, hará de todo para que sus hijos nunca regresen con Feride y Bajar. Pero aunque la maldad parece haber triunfado, esta historia recién comienza. De lunes a viernes a las 6, dos amores separados por la obsesión y la venganza, lucharán por reencontrarse. Encontrarse, perdóname, ahora dos horas diarias en un nuevo inicio, por ATV.